Yo respeto las opiniones de todas las autoridades, en este caso de Diego Artur Fernández, discrepo en ello, en tanto yo no soy ningún borrego de nadie, y menos de la presidenta de la república, menos de César Acuña, nosotros hemos venido porque tenemos proyectos en nuestra comunidad, y porque son autoridades, no vengo a verlo a Dina de manera personal, vengo a ver a la presidenta de la república que tiene una investidura y que tiene una responsabilidad con el país, y Laredo es parte del país, Diego es parte del país, quienes quieran hacer gestión y lograr proyectos, definitivamente tienen que articular esfuerzos más allá de las simpatías o antipatías, en ese caso es importante aclarar ello, a efectos de que la población tenga en claro que nuestros objetivos no es sobarle el saco a nadie, por si acaso, yo no soy borrego, ni cola de César Acuña, ni de la presidenta de la república, ni de nadie.